¿Cómo prepararte y actuar contra un ataque psíquico y espiritual? Si has tenido la expectativa de que la vida en la Tierra es un lecho de rosas, seguramente has cambiado de opinión rápidamente porque has sufrido innumerables problemas con otras personas, has hecho cosas irreflexivas que te llevaron a grandes problemas, te has encontrado inmerso en situaciones en que no sabes por qué otros te atacan. Si reflexionas sin prejuicio, pronto llegarás a la conclusión que uno a veces ha actuado fuera de control y otros también. Incluso todo el tiempo actúan así, como si existiera una fuerza extraña que algunas veces lleva a las personas a hacer cosas perjudiciales para ella misma y para otros. Esa conclusión es correcta, porque desde los primeros humanos las civilizaciones han creído en fuerzas externas que influyen sobre nosotros, que no se pueden ver pero están allí, están fuera de nuestro campo sensorial. Los problemas que experimentamos en nuestro pasaje por la Tierra son una faceta del impacto de esas fuerzas externas operando sobre nosotros. Son expresiones de una guerra entre espíritus y debemos aprender a batallar en ese ámbito para no quedar dominados por fuerzas oscuras. Primero, expondremos una catequesis de 10 pasos para prepararte para la guerra espiritual y más abajo te damos una serie de consejos prácticos para cuando estés en riesgo de ataque psíquico o espiritual. Primero, debes entender claramente que el demonio existe. Algunos cristianos niegan la existencia de demonios incluyendo a satanás como ángeles caídos, seres personales reales que tiene una mente y voluntad pero sin cuerpo, que quieren vernos finalmente con ellos en el infierno. Tales cristianos creen que el mal o al menos el mal moral es exclusivamente resultado de las intenciones y las actividades humanas. Es razonable suponer que para los cristianos la enseñanza de jesucristo debe ser aceptada como verdadera y su ejemplo como normativa. Si no, ¿por qué más podemos llamarnos a nosotros mismos cristianos? Los cuatro evangelios bíblicos dejan muy claro que Jesús afirmó la existencia de satanás. Nos advirtió acerca de su interferencia en nuestras vidas. Él es el príncipe de este mundo, Juan 12, 31, un mentiroso y padre de la mentira, Juan 8, 44, y más, y estuvo en combate directo con los poderes demoníacos. Los cuentos de sus exorcismos son demasiado numerosos y demasiado centrales en su ministerio como para ignorarlos, por no mencionar el encuentro de Jesús con el mismo diablo en el desierto, Lucas 4, del 1 al 13. Los cristianos deben tomar estos cuentos en serio. Algunos podrían tratar de interpretarlos como nada más que encuentros con personas mental o físicamente enfermas. Pero si ese es el caso, entonces Jesús ignoraba condición real de las víctimas y se equivocó sobre la existencia de los espíritus inmundos. Pero para un cristiano creyente, ¿cómo puede ser posible esta opción? ¿El divino hijo de Dios, por quien fueron creadas todas las cosas, era ignorante y equivocado en algo tan importante para su ministerio y misión sobre la raza humana? En el caso de la tentación del demonio, luego de los 40 días de ayuno, él confundió un diálogo interno consigo mismo con una conversación, con un demonio en el desierto. ¿Jesús estaba tratando de hacer un diagnóstico erróneo deliberadamente de estas enfermedades de acuerdo al espíritu de la época, en lugar de corregir las ideas que eran peligrosas, si es cierto, y explicar que eran enfermedades y que los demonios no existen realmente? ¿Cómo podrían los cristianos afirmar que el santo hijo de Dios se involucraría en un engaño de ese tipo? Al menos, en una ocasión Jesús echó una enfermedad mental de un hombre en una piara de cerdos, Mateo 8 del 28 al 34. Esta proposición es absurda y nos pone enfrente a una opción más. Los relatos de los evangelios son históricamente poco fiables. Jesús nunca enseñó o hizo estas cosas. Una vez más, para el cristiano esta opción es insostenible. Si estos cuentos canónicos de la vida de Jesús no son confiables sobre un asunto tan importante para su ministerio, misión e incluso la identidad, los demonios le llaman el hijo de Dios, por lo que tuvieron que someterse a su autoridad, véase Mateo 8, 29. Entonces, ¿por qué aceptar el testimonio de estos libros sobre cualquier otra cosa que dijo o hizo? Además de los relatos de los evangelios, la Biblia afirma en muchos lugares la existencia de los demonios y sus intenciones maliciosas hacia nosotros. Para los católicos, la tradición de autoridad de la iglesia ha seguido afirmando esta enseñanza desde el comienzo y la historia de la iglesia está llena de innumerables ejemplos de exorcismos y otros encuentros con los poderes demoníacos. Por todas estas razones, entonces es crucial para los cristianos estar preparados para entender y derrotar a Satanás. Simplemente no es una opción hacer otra cosa. Dos, no debes dudar para poder identificar dónde están las fuerzas oscuras y cómo actúan. Pongamos a un lado por un momento el testimonio coherente y persistente de las escrituras y la tradición cristiana. Considera la masiva evidencia acumulada que confirma el testimonio. A lo largo de toda la historia, pueblos de muy diferentes culturas de todo el mundo han afirmado la realidad de los espíritus malignos. Muchos de nuestros contemporáneos, que para cualquier estándar razonable son inteligentes y en su sano juicio han dado testimonio de encuentros con los poderes demoníacos, se observaron fenómenos sobrenaturales extraordinarios y reportados por testigos objetivos, perfectamente cuerdos. Ellos fueron testigos de algunos de los fenómenos clásicos asociados con la posesión demoníaca, que no tenía ninguna explicación meramente natural. Los demonios no tienen cuerpos físicos y no son humanos. No podemos ponerlos en tubos de ensayo o someterlos al psicoanálisis. Lo que los científicos pueden hacer es observar los efectos de los demonios en el mundo físico o en el comportamiento humano. Pero la mentalidad que prevalece entre los científicos es buscar otras explicaciones para estos fenómenos, incluso cuando esas explicaciones sean totalmente insuficientes. 3. Debes prepararte para entender cuál es la razón por la que Dios permite su accionar. La gente suele preguntar si Dios es infinitamente más poderoso que el diablo, porque Dios no le impidió hacer tanto mal en el planeta Tierra. Podríamos hacer una pregunta similar acerca de por qué Dios no impide que los seres humanos cometan los actos malvados que oímos en las noticias casi todos los días. La continua presencia del mal en el mundo se encuentra en un nivel de misterio que no podemos resolver totalmente en esta vida. Aún así, si Dios es en verdad lo suficientemente potente, puede incluso permitir el mayor mal para un bien mucho mayor. Entonces, Él está justificado al permitir el mal, porque Él hace un bien mayor por amor a nosotros. El ejemplo clásico de esta verdad es la crucifixión de Jesucristo. El Evangelio nos dice que cuando Satanás entró en Judas, éste salió a traicionar a Jesús. Por la instigación del diablo, entonces, vino el peor de los males imaginables, la brutal tortura y ejecución del completamente inocente Hijo de Dios. Sin embargo, la gloria de la tumba vacía arrojó una nueva luz sobre el horror de la cruz. Los planes del diablo fueron derrocados. La resurrección de Jesús demostró de manera concluyente a todos, los demonios incluidos, que del mayor de los males, Dios puede traer un bien mayor, la salvación del mundo. 4. Esto no es un conflicto menor, sino una verdadera guerra. No importa quién eres, tienes un enemigo mortal que quiere destruirte, no sólo en esta vida, sino para la siguiente. No importa dónde vivas en este planeta, vives en un campo de batalla muy reñido y no se puede escapar del conflicto. Es una guerra espiritual con consecuencias cruciales en tu vida cotidiana y el resultado de esa guerra determinará tu destino eterno. Si esto es cierto, entonces, ¿por qué no estamos hablando más sobre él? El mundo moderno está cegado en gran parte a estas realidades por su orgullo. Nos vemos como mucho más iluminados que nuestros antepasados que creían tales cosas. Confundimos los avances en el conocimiento y la técnica con los avances en la sabiduría. En particular, nuestros avances científicos, que en sí mismos son maravillosos, han llevado a muchas a una especie de cientificismo ingenuo y narcisista que pone toda su fe en la ciencia humana, por poco entendida de otros fenómenos que sea. Suponemos que la ciencia es capaz de analizar y comprender todo lo que existe, a pesar de que hay algunas realidades que simplemente no puede detectar, observar o medir. Además, nuestra lógica en estos asuntos es a menudo defectuosa. Mientras tanto, el diablo se aprovecha de la situación y probablemente ayudó a inspirarla porque le permite una estrategia de sigilo. Los que niegan su existencia son una presa fácil. Hay todavía otra razón importante por la que muchos de nosotros no reconocen el trabajo del enemigo. El tipo de fenómeno extraordinario que a Hollywood le encanta, la posesión demoníaca, la opresión, la obsesión y la manifestación, es sólo una parte de su actividad y no es la más común. Su actividad más común en la vida de la mayoría de la gente es extremadamente sutil, aunque eficaz. Podemos resumirlo en una sola palabra. La tentación. El diablo es indescriptiblemente el mal y sus intenciones para nosotros son las más horribles que podamos imaginar. Advertir sobre sus intenciones y sobre su actividad, entonces, es un acto de gran misericordia. En el corazón mismo de la proclamación cristiana, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3.8. Guardar silencio sobre este combate espiritual sería un fracaso para nuestra misericordia. 6. El diablo se aprovecha de nuestros problemas. La escritura habla de nuestras batallas en curso con el mundo, la carne y el diablo. Aunque es cierto que a veces nuestras luchas con la carne y el mundo no son provocadas directamente por la interferencia del diablo, él se aprovecha de esas luchas y busca a través de ellas establecer una presencia más fuerte en nuestras vidas. 7. Debemos aprender a calzarnos la armadura contra el demonio. San Pablo exhorta a los cristianos a ponernos toda la armadura de Dios para que seáis capaces de estar firmes contra las asechanzas del diablo. En este pasaje de la Biblia y otros, especifica ciertas virtudes, fe, esperanza, amor, como parte de esa armadura. Entonces, tiene sentido hablar de las virtudes como la armadura defensiva. Los que tienen un carácter virtuoso no son tan vulnerables a los asaltos del enemigo a través de la tentación. 8. La confesión y los ángeles son buenos auxilios. Cada vez que pecamos, el diablo refuerza su control sobre nosotros. A través de la confesión, soltamos el agarre y nos liberamos de su control. No solo recibimos el perdón de los pecados del pasado, sino que recibimos la gracia de resistir la tentación que vendrá. 9. No debemos correr riesgos invitando a entrar al enemigo. Los habitantes de la antigua Troya hicieron eso precisamente cuando hicieron entrar al caballo de Troya, lleno de soldados enemigos ocultos en su ciudad. Por supuesto, lo hicieron sin darse cuenta, porque habían sido engañados. Satanás tiene una gran cantidad de caballos de Troya. Por ejemplo, cuando las personas se meten en prácticas ocultas, por cualquier razón en busca de aumentar su poder personal. Cuando, dando rienda suelta a su curiosidad, buscando entretenimiento, puede abrir las puertas en el mundo de los demonios. Esto es confirmado por los exorcistas. Además, algunos exorcistas testifican que el abuso de sustancias, el pecado sexual grave, la pornografía y los abortos pueden abrir a la gente a la influencia demoníaca. 10. Hay que invocar siempre la autoridad de Dios. Para ser eficaz, el exorcismo requiere una cierta autoridad dada por Dios por parte del ministro. De lo contrario, los resultados pueden ser desastrosos. Consejos prácticos. Hay que saber qué hacer cuando estamos ante situaciones agudas, de verdaderos ataques. ¿Qué hacer en ese momento? Acá te comento 10 medidas que puedes tomar. 1. Desconéctate de cualquier pensamiento desagradable o malo o extraño. 2. Cambia de ambiente. Si está oscuro, enciende la luz. Si estás afuera, ve al sol. Si están sentados, párate y camina. Si estás en tu casa, sal a pasear. 3. Concéntrate en el aquí y el ahora y no pienses en el futuro o en el pasado. 4. Ponte inmediatamente a orar a Dios para que envíe sus ángeles para ayudarte y ora para que se haga su voluntad. 5. Enumera las bendiciones y las cosas hermosas de tu vida. 6. Ve a tomar algo, a comer, a beber, preferentemente algo saludable. Y si es muy fuerte el ataque, haz al revés, ponte a ayunar y en oración constante. 7. Distráete con un libro o una revista buena donde haya solamente cosas de la vida diaria. 8. Escucha canciones edificantes y canta con ellas. 9. Haz algo bueno por alguien como escribir un correo electrónico, llamar por teléfono o WhatsApp. Ve a comprar un regalo para alguien. Haz alguna tarea voluntaria. Ora por tus amigos y por toda la gente que ves en la calle, especialmente por los que no están pasando bien. Y más a largo plazo, trata de armarte una coraza con estos criterios. Primero, mantén una vida de oración diaria, con una rutina de rezar varias veces al día, especialmente por la noche. Pequeñas ejaculatorias en momentos en que estás ante la más mínima dificultad. Mantén en tu casa imágenes santas. Segundo, lleva una vida sacramental continua. Ve a misa frecuentemente y comulga. Confiésate y busca un buen guía espiritual. Tercero, lleva una vida más elevada. Porque cuando nos preocupamos por las cosas elevadas, nuestro espíritu se ilumina. Piensa en Dios, en los santos, lee lectura espiritual y relaciónate con personas que tienen una vida espiritual elevada. Alejándote de las personas que no la tienen y que por el contrario tienen pensamientos negativos. En los casos más extremos puede incluso llevarte, a menudo, de un área a otra. Y también limpia tu casa de imágenes negativas. Y si es necesario, llama a un sacerdote para que bendiga tu casa. Ten en tu casa siempre agua y sal bendita, aunque es mejor la exorcizada. Y rocíate con el agua, con frecuencia, igual que a los miembros de tu familia. Gracias. 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 Gracias.